Un saludo para todos, soy Nicolás Valero y te doy la bienvenida a esta nueva entrega de Sabías que? El día de hoy te voy a regalar algunos datos que no conocías sobre tu diócesis. Sabías que la diócesis de Armenia fue creada por el Papa Pío XII junto a la diócesis de Pereira? Sabías que fue erigida el 17 de diciembre de 1952? Sabías que nuestra diócesis de Armenia cuenta con tres santuarios diosesanos, el santuario mariano dedicado a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, la parroquia Santuario Sagrado Corazón de Jesús y por último el santuario Shonsa que existe desde 1990. Sabías que el primer obispo que tuvimos aquí en la diócesis de Armenia fue Monseñor Jesús Martínez Vargas que en paz descanse. Sabías que en la diócesis de Armenia tenemos un seminario, el seminario mayor Juan Pablo II, el cual cuenta con tres ciclos de formación, el propedéutico, la etapa disipular y la etapa configurativa. Sabías que también cuenta con una casa de ejercicio San Pablo y el centro juvenil Nuevo Nazaret? Estos son espacios para vivir retiros, convivencias y encuentros personales con el Señor. Ahora que ya conoces estos pequeños datos curiosos sobre nuestra diócesis, una diócesis en su caminar que sigue configurándose como una diócesis misionera, evangelizada y evangelizadora, te invitamos para que nos sigas en nuestras redes sociales y puedas tener a tu diócesis en oración. Soy Nicolás Valero y nos vemos en una próxima edición de Sabías que? ¡Gracias!